que tiene la que no tiene balas y por lo tanto no va a dar, tan simple cosa. Y el efecto es así, pero perdí un cartucho adentro que estalla también que no tiene balas. Así que agarraron todas las balas, tres de abajo, cuatro de pie, y hay un oficial muro aquí, porque hay un silencio, el cura se le acerca y le empieza a decir algo río, y después empieza a subir la voz y empieza a retroceder, va a engañarlo, va a hacerle creer que la la voz sigue en la oveja y está corriendo bailando. Yo le dije, le voy a caer el mar, ¿no? Y le dije, es una línea, quise. Yo no sé si le ha resultado, porque yo siento que el bol se muere como ya. Por el lado que tengo un hombre así, entonces, realmente va a decir, que se me ha pasado, que se me ha pasado, que se me ha pasado, y se me ha pasado, pero lo siento así, la vibró, la vibó, la vibó, y la vibó, entonces, así, en absoluto silencio. El tipo, ¡pah!, y el pobre me hizo un salto así, casi se fue para traerme, con un poste allí, y se me la mandó, una cosa así, para ladrarse el pecho, y llegar arriba, no podía, que estaba ahora el cinturón, con acero vi toda esa cosa y yo le conté cuando firmó le dije mira, yo voy a sentar y le voy a hacer lo que hizo le conté como había hecho y eso lo hace en un frío definitivamente yo creo que hay otra forma Patricia cuéntenle cuando consiguió el interés esa es la parte que usted dice esta es la millería de los campesinos le pregunté que había un teléfono en la casa en la casa la casa estaba abandonada un lugar donde no hay ni baras ni nablos, ni nada no hay teléfono, no hay otro que conseguirlo entonces para transmitir el caso de que tomar el teléfono es así la cola yo llamo a un gallo a la radio de la Pasea y le digo mira son las 6 y 7 a las 7 lo matan entonces tú un cuarto para las 7 llama acá, me llamas a mí yo te voy a contestar y entonces no cuelgas deja la línea tomada yo voy a colgar acá pero tú no cuelgas allá listo lo hicimos y ya y yo lo veía y había periodistas famosas así nomás de Gómez López Pepe Gómez López que se llevó una pila de estrellas pero el asunto estaba ya donde estaba el chacal en ese momento después había que perderse el teléfono y cuando lo matan yo tranquilamente me fui a contarle la espada cuando habían pegado en el disco cuando se jugó afuera había 3 en el disco eran 6 porque había la esponera o sea 3 tiraron por los lados y el poste estaba de 8 pedazos o sea casi lo abierto y el tipo estaba ahí mirando para abajo lo pusieron en un cartón yo diría cómo lo ponían lo cubrieron con los pochitos lo llevaron ahí lo grabaron lo pusieron en un cartón y empezó a ver entonces voy corriendo al teléfono porque me dicen más y me sacan una madre más ven acá por el pueblo el teléfono entonces yo corrí y hago el despacho conté todo lo del aire que vi que haría 3 balas no dijo nada más o menos 5 minutos y los otros atrás casi me agarraron a la compra hasta que escondí y salimos directamente al aire así que la pasé para la primera radio en Blanco que ahora lo estaba esperando en Chile Erlano Pizel la historia impresionante volvamos a la música porque hablamos de ustedes más vamos a ver ¿cuál es la primera canción que conociste? hice la porquería entre bien que no la concepí era media no me merece después cuando llegué y de Chiloé descubro desde las comunidades que llegaron a Chiloé y descubro que Chiloé siendo el último reducto español en Chile conservó la guitarra entre otras cosas conservó también un lenguaje lenguaje muy especial entonces descubro que gracias a todas las casas hay una guitarra y los tipos charranquean un poco más un poco menos pero hay guitarra entonces me junto con él y además un triótico porque estaban de moda pancha entonces había que decir un chico muy pancho pero no cantábamos solamente bolero empezamos a cantar zapas argentinas chacareras y otras cosas y empezamos a componer y ahí viene una canción que se llama Bandido que todavía la canto intimada de grabar esa fue la primera canción a la cual debí y después la canto que es bastante bonita media insolente media comecura así pero si calculo esta historia que cuentan el Chacarra de Navotoro coincide más o menos con la época en que estaba empezando a componer no? no es anterior porque claro una bella sí pero las canciones ya las había hecho por ejemplo en una parte de hecho cuando estaba grabando una cena vino un grupo que se llamaba Los Torredores del Norte que son fantásticos están de su evento algunos ya han muerto y hicieron un concurso para llevarse una canción chilena y grabarla para la Argentina yo le mandé bandido y ganó así que se hicieron un cóctel en Radio López pero que quiera un cóctel también se hicieron un cóctel en Radio López y me vi ahí conversamos nos conocimos y empezamos a carter hasta el día de hoy nos conocemos ya estamos todos vivos y ellos ya nos están quedando en el grupo ahí en los viviendas en Estados Unidos vayamos a San Francisco otro no sé dónde está en el partido tenemos un grupo también de ahí nacen los cuatro cuartos no sé si lo más viejo es el consejo no son los que están abajo era otro grupo dirigido por el chile un kid que le sona en la cabeza los chocadores le enseñaron a cantar con un bombo una guitarra y cinco voces armonizadas como un coro había dos tenores dos barítulos y un bajo por favor y eso no se había usado nunca en Chile como técnica de cambio así que tuvieron una recepción tremenda de los cuatro ¿y cómo te vas integrando a eso? al mundo del chino a ese tipo de arreglos que están muy interesantes en la arregla que tuvieran y después a lo que es la nueva relación chilena ¿cómo te estás viendo? bueno porque en medio era chico en el momento musical era chico después de la canción todo y cuando había cantado en minería yo estaba tres cuartos de minería me iba para allá y lo había una sala y se escuchaba y los grupos cantaban los panchos los chocos todos los que llegaban allí cantaban y nosotros no entrábamos allí era fácil conocer era fácil y después te llevaban los camarines ahí se estaban chupando y te pasa una canción eso pero el chino llegó a buscar y me dijo un día al canal de ahí de la radio yo fui al canal 9 que ahora es chico se llama canal 9 en la Universidad de Chile yo era periodista todavía ahí entonces el chino me encuentra y me dice oye dame una canción porque creen hoy en un día le paseaba un libro y le grabaron y después grabaron una que se llama La Tierra Ajena y ahí empezamos a trabajar ya como un rito de hecho la cordillera la grabé para el chino la Paz Andruaga y la Mariana Infante de las cuatro bujas y eran los tres que me acompañan que se oyen atrás del hito en la primera del cerro y nos hicimos muy amigos y todo entonces y ahí empezó la cosa ya fácil a llegar y Ana me dice muy conocido entonces a la gente me iba a buscar canciones en mi casa o yo iba a llevar nomás me llevaban en fin iban a alguna cosa y era el tipo de la huevia loca y la cosa y el dinero fácil que traba por la ventana por la puerta por todos lados la gira nacional y muy de moda había tres o cuatro empresarios que se hacían gira uno salía de uno y se metía en la otra llegando a Arica y se llamaba Peña y era increíble entonces estaba una actividad permanente y además la actividad de la peña que era jueves y no saben y la peña no es par y la peña no es par de todos así que y ahí a la peña más llegaban a escucharnos por ejemplo venían empresarios argentinos chilenos para construir un millón a sus locales qué sé yo venían también sindicatos sindicatos de los trabajadores querían que fuéramos a los sindicatos a cantar porque ellos tenían dinero para la peña una esposa cara ¿y convivirías Patricio con la fama en el sentido moderno en el sentido como de ahora como es el famoso ahora? no creo pero sí pero sí con una cierta popularidad esa de conocido bueno si está salía la caída sin pedazos sacaron el fe de una chica entonces era famoso claro todo es como universal todo es como pasada por la televisión por lo menos aproximada por cinco y el domingo nos íbamos a la casa del Gepardo y teníamos un taberno como si no pudiéramos separarnos nunca y llegaban las violetas y llegaban no sé qué y iban a las salas para mí para abajo estábamos siempre cambiando ideas y cómo convivíais con esa popularidad ¿y cómo convivíais con esa popularidad? yo elegí un lugar donde me escondí porque si no era ya espantoso no tenía diapulado así que llegaban a casa trocaban así que en un lugar donde lo montó ese que de hecho a mí me buscaron las revistas durante tres meses para saber quién le apreció más y no sabía que yo estaba en la peña entonces buscaron porque aparecía el musiquero me sacó una foto un día a la sangre la puso ahí esta es más y todo el mundo quería saber quién era yo y la corriguera y además las otras canciones que estaban apareciendo y todas eran puras canciones de bandidos de abuelos de ladrones de puta y entonces era una cosa nueva un nuevo elemento que llegó a la canción popular entonces todos querían saber de dónde venía yo y qué sigue y lo estuve ahí como cuatro meses en la a Pielabas hasta que un día me enviaron para esa generación y para ti el exilio tiene que haber sido una como una homopatónica mira yo tenía buenos consejeros y uno de ellos era bucodio que era un gran escritor un gran ensayista entonces me dijo mira Patricio toma el exilio como si fuera una universidad aprende a hablar el idioma a los países donde estés el Papa de su costumbre ándate a los museos ándate a los conciertos a la ópera vinculate con los compositores populares de esos países y ve qué están haciendo ellos entonces para mí el exilio fue en la beca porque este viejo se equivocó se nos mandó afuera echó unos pasadillos y volvemos con el que crean en la beca no te hable no te hable no te hable ni tampoco la condición del exilio ¿no? yo soy nadie especial no sé qué es pero son muy indiferentes estas cosas parece que al de vivir era así la cosa te cae un árbol así me decís ya perdí la pierna chao tengo ocho ¿y te pasa eso mismo con porque también había el exilio es el golpe de estado y es el fin de la autoría socialista y todo esto ¿qué te pasa? bueno tenía mis preocupaciones porque tenía hijos en Chile sin duda y que empezaron a buscarlos entonces yo no contestaba ninguna carta y me decían no me las escribí ignorar lo que les pasaba pero di instrucciones de que los escondieran y que no se les llamaran más porque eran chicos varios eran mujeres entonces no tenían la menor posibilidad de esconderlos de hecho a uno de ellos me lo mataron en la base naval de Tarcagua tenía 20 años los ametrallaron los mayores diaron tenía tres mayores en el pecho cuando llegaron a la casa de su suegro a ver el santo y lo mandaron a morir fuera de la base naval porque se llamaba igual que se llamaba exactamente igual entonces no le quedaba y era un tipo de un pecho 80 alguna parada para los tragos para los chiles para los maís y tenía labios de colinos eso es todo lo que me acuerdo y me lo vi nunca más entonces eso era decirlo me empezó mucho me empezaba a agarrar la seguridad de mis padres porque les llenaban la casa creyendo que yo era allá en fin y de mis hermanos y de hermanas que ya en realidad y todos estaban trabajando en Chile hasta que empezaban a salir hacia Venezuela se frontaba a Venezuela porque el mayor se fue a Venezuela casaba con una venezolana y empezó a llevárselo a todos para ir a los autores ya enterraban algunos y otros caminando el exilio en un cierto sentido fue la vida ¿tú sabes que nosotros en Chile la información no era muy fluida respecto de la vida de los artistas chilenos en el exilio? no me acuerdo si te lo pregunté una vez pero estaba esta leyenda de que tú estabas en Italia en la casa de los artistas y en algún momento en una noche quizás si excedido en algún flujo rompes un instrumento o varios instrumentos y con una manera de disculparte escriben en la pared la letra de la lince esa es la leyenda ¿cuándo estoy? no yo estoy en París y en un departamento que tenía montaña en la ciudad de Limpián que es una especie de colina donde se domina París hacia abajo fantástico y de repente toca la puerta y entra José Cedes el tenor de la esquina venía de Roma ya viste te llevo aquí no te preocupes viste ya me vestí y continuo tenía el pasaje me fueron a buscar entonces me produjeron un sueldo porque yo soy medio mentalizado pero que pasa me gusta tener independencia para elegir mi chavo y me dijeron no te preocupes y te voy a traer aquí material para que trabaje y todo 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 tenía un departamento un piso cada uno en un edificio en Sardiroma se llama lugar entonces me dicen mira me muestran tenemos esta música pero le falta la estrella en el texto me toca el huevo y yo dije ya pero como le ponemos a la cosa yo le hago la chamba y se ríe todo y se acaba haciendo la canción y se acaba haciendo entonces me dijo intentemos con algo como volver esa canción ya vuelve ya vuelve ¿cómo ahora? partí la realidad el José tenía un chulco de blanco me salió un pescazo y me vino la inspiración la canción salió en media hora ¿saben ustedes? porque la agarré justo es como tomar un pelo tirándolo así con un cordel y llega a la narca y llega ahí a la raíz yo tiré y salió toda la canción así como fluyendo entonces llegué el texto para abajo y me dije ya aquí te la canción había pasado exactamente en media hora en que abandoné la pisa entonces Max que tiene la letra caligráfica la puso en un pizarrón que eso lo hacíamos siempre cuando no teníamos la noción del texto lo poníamos porque todos pudiéramos leer pero sí ahí un pizarrón y a la primera estaba funcionando la grabaron en la noche porque la escribiste en el acento en los acentos que tenía la melodía claro es que tenemos un sistema para el lólogo que a veces yo se le voy a veces en los textos mismos le voy dando unos acentos que significan notas y eso lo voy poniendo en la media en el truco que esa es la picardía para hacer textos de canción y entonces luego se fijan en el rato de los acentos van creando una canción y los acentos van cayendo ahí en esos puntos yo lo digo y la canción le sale un notito y ahora al revés tenía ese cada cosa significa una nota o sea una sílaba entonces yo empecé a hacer sílaba ahí y bueno la fui rolandeando pero es ya porque tengo el rodaje necesario al comienzo uno con la cancha me dice después ya a mí no me cuesta hacer un texto es una cosa casi natural es como se hagan analices es como se hagan un truco visto no más que eso pero después nos saltamos una cosa que hacíamos que en París en París formaste un grupo que era un grupo como del mismo el grupo el grupo era del mismo era del mismo se llamaba Carachú Carachú ahora sacaron el disco que grabamos allá creo que lo venden en otra parte y vienen fotos de la época un librito con toda la información de quiénes éramos de otro grupo que hacían un pedacuano en un grupo yo empecé a componer canciones para ellos y era un grupo que se puso bastante bueno el problema es que lo pagaban el reposo pero tenían un sueldo tenía un sueldo pero era más chico que el salario de miro francés lo que ya era ¿pero fue una orden como de partido o fue como una bueno a mí me llevaron yo estaba de Cuba y entonces me dijeron bueno vas a ir a París y vas a hablar de un grupo que va a mandar la palabra para no sé dónde o algo y la van a recoger y era el momento que en la seguridad estaba pero era todo claro íbamos a Alemania hacíamos 10 conciertos a sala reclita llegaban Rubio Rojo y todos estos dirigentes alemanes llegaron los Brigada Rosa y en la Vila y en la Vila y en la Vila y en la Vila y además en Alemania sabemos que sí nosotros cantábamos 10 horas aunque todos lo crean pero tómenlo como referencia estábamos íbamos 7 de repente yo me iba para abajo echaba una corta me tomamos un tramo hacía ejercicio subía y cantaba y se iba otro para abajo y así y estábamos 10 horas cantando en el intercanto la gente se iba y volvía y se llenaba de nuevo y pasaban unas colegitas con una minifalda increíble de casa yo se veía en pasión tanca con un carácter entonces pasaban por las filas y los alemanes que tienen tan cagados entonces hacían cheques y tiraban ahí yo nunca había visto tanto dinero y dice que un franco alemán equivalía a 4 francos franceses donde cuando tiraban un franco alemán había 4 franceses y lo tiraban en el carácter y yo estaba ensayando empezaba a ser un volcán y decía no se lo hagan no podía perder los manos y esa plata se distribuyó entre la resistencia chilena en general y la iglesia una buena parte y eso la iglesia no lo sabe y yo a quien me conocía en Coveculas le he hecho y diferenciar mucho eso que es para la iglesia de la solidaridad y fue una cosa muy linda y ahora que tengo algunos amigos que son obispos les digo yo que tienen que que necesitan tal cosa y tal cosa pero les costó mucho venían de Portugal entonces me decían por qué no cante y nos reunimos un poco de negro y yo organizaba las cosas y nosotros cantamos y así entonces era una cosa tremenda estaba todos los días cantando y de allá de Italia en Caribe no sé por dónde andamos en España y no podíamos llegar a América Latina pero en Suecia se refiere y fue una época muy agitada pero muy linda llena de cosas salió un canción muy hermoso y alguna la he rescatado ahora para los nuevos discos que estoy haciendo acá y sobre todo la experiencia de cantar con idiomas extraños con gente que nos ha incluido entonces ahí había que ponerle muchos potos para poder hacerse comprender pero hay gente con la música y la gestualidad que hacíamos y estaba sabiendo lo que estaban haciendo es súper interesante una última cosa antes de dejar un espacio para preguntas de la gente para 5 de agosto en 18 días se van a cumplir juntos 25 años de tu primer concierto de vuelta un concierto muy bonito y todo lo hace que trae y ¿cuán difícil es volver después de eso? o sea dificultades que no dejan entrar por lo menos un avión y llegas pero desde el aeropuerto te mandan para Argentina para Brasil para no sé dónde y te dejan descolocado porque ahí no tienes tu base de sustentación entonces un poco se reviene a irse acá lo hizo la guerrero faría y terminó regalando sectores para abajo en Melinga está más abajo la isla de Chelerna la isla sola en Vita del Golfo del Gran Cabrero imagínate y otros pocos que entraron lo devolvieron llegamos hasta Ecuador cómodamente de Ecuador ya para acá se fue muy difícil entonces estábamos que rompíamos la cuincha para llegar a Chile a mostrar lo que estábamos haciendo y todo pero que al final mi grupo se disolvió se casaron se hicieron un médico y todos estaban estudiando entonces al final me quedé yo soy yo soy indivisible pero tengo otro grupo tan muerto como ese con el cual estamos grabando un nuevo disco creo que es el 36 de mi carrera va a salir muy pronto ya cantamos en Chile hace 3 días y probamos dos o tres canciones de mi que son aunque haya hecho y otras son bonitas están un disco nuevo tuyo también está el disco de Timane que no se va ah sí el disco de vocaciones que no son de las más conocidas no las tomamos desde el año 62 para atrás no sé por qué no pusieron una colguía no pusieron nada de esas cosas pusieron otra cosa no, mal citada los amantes de canciones sí está la más de que no no es las canciones que se catan más y al resto son de Andariego y a las canciones que yo no me acordaba de un puesto y luego también la encontró en un babundo cuando yo le pasaban los discos él lo escuchaba y me quedaba y ahora decidieron hacerme un homenaje y entonces yo me pongo cacho al tiro y digo homenaje y ya me empiezo a tomar la medida para el cajón pero el disco salió precioso era un hombre mucho nieque mucho cariño mucho afecto mucho respeto que el trabajo hicieron grandes cambios yo lo escuché ya dos o tres veces me quedo acostumbrado un poco porque esa canción la de cantante lo quiero parecerme mucho animal y te sientes lo último te sientes cómodo con Chile te sientes cómodo con tu público te sientes cómodo con que esta salida de día te llena por la conversación tan íntima te sientes cómodo te siento cómodo siento que vamos para arriba siento que este país está creciendo siento que en la gran actividad cultural ayer estuve o ayer o hasta ayer estuve aquí en Piña para como jurado de un concurso de poesía que ya lleva su segundo año el año pasado se presentaron 400 competidores y este año esperan llegar a los 500 y yo estoy jurado ahí con Escármita y otra gente más y gente de acá de la zona Escármita, tú y Manuel Cofre ah, Manuel Cofre sí y el pego de 5 millones el pego de 5 millones digamos entonces veo con placer que estas cosas están sucediendo y donde voy digo hagan un servicio para leer para escribir para expresarse canten mientras se hagan o que se yo de alguna manera hay una forma de salir de la forma de la forma de la forma cuando yo empecé yo lo tocaba guitarra pero pues aquí finalmente empecé a trabajar la guitarra mirarla estudiarla y mirar las condiciones que podían sacar eso aquí y es lo que hago conmigo aquí hay algunos minutos Patricio para todos de gente que está por favor Patricio ¿usted ha sido literario? para que muestran la historia de la historia sigo siendo estoy hecho a ver para que muestran la historia esta es la universidad del país y me vuelve a foto cantando ¿quién tiene preguntas? don Patricio un saludo Alba fue un referente de joven allá del norte lo escuchábamos ahí con una radio y hubo un tema que quiero que les cuente cómo surgió que el concierto transvera que un tema potente potente un llamado ahí a militar contra la dictadura y eso ese tema narra después que nos casamos por Alejandra veníamos en Francia no en París sino en un lugar que queda cerca a la frontera a Suiza porque ella trabajaba en la Naciones Unidas y en alto sería su trabajo desde Francia a Suiza pasando la frontera y un día decidimos poner la canción contando en qué punto estábamos los dos porque también ella estaba exiliada a Argentina se ha llevado mucho tiempo en Europa y ya conmigo ahí no iban a quedar hasta que pudiéramos romper los dos entonces esa canción va contando un poco lo que pasa desde la intimidad va saliendo hacia el mundo hay una canción bien estructurada pero partimos desde el sexo nuestro sexo al sol teníamos una casa lindísima ella me regaló un día para mi papá en la piscina pues acá en Naciones Unidas y tenía la guita loca entonces ahí te caigo para que no se vea los faros pero me a piscina y se podía nadar y todo y amarrayos un lugar lleno de sol lleno de nieve para sacarle el álbum para que se fuera a Naciones Unidas tenía que paliar mil seiscientas torrenadas de nieve bueno la mañana una la mañana salía y entonces empecé a nadar en la canción nuestro día ahí a todas las cosas y después una reflexión sobre la isla duda y sobre el deseo el deseo así bestial de querer volver a Chile porque yo siempre empecé que yo voy a volver a Chile no me voy a quedar allá hay otra gente que se quedó pero por razones que no son no hay que ser traidor no los hijos que se van allá se casaron allá tienen nietos que están buscando hablan el idioma entonces escapacino el pueblo de acá con la sesantía que hay entonces se quedan tranquilos allá y vienen a ver esos granos a pasar un rato acá con el gente y que se sientan cada uno para mi cumplea y que el 3 de agosto lleguen a la casa ¿sí? ¿ya? ¿el verano en Europa? pregunta hay a chat al levantar no buenas noches me gustó bueno primero que nada quiero hacerse más rato cuando termino que puedo pasar un disco que es un disco conspiratorio un grupo que grabó al principio de los 80 música de Santiago Chile en el barrio de los Ariadón de los Ariadón de los Chacar en el 80 81 y tiene musicalizado uno de sus poemas hace más rato se lo puse pero la pregunta otra es un poco una reflexión por ejemplo para mi el tema arriba de la cordillera que un emblema nacional para mí fue grabado por su parte y también por el pueblo cuarto ahí está Pedro Mezzone Pedro Mezzone descendía de la dictadura de usted llamada local de dictadura y Pedro Mezzone estuvo en la campaña del CIS para mí es como curioso eso ¿sabes? en esa época había una unión musical no existía la política no llegaron pero ese tema de la música pero después pasó el tiempo y un amigo suyo compartió como diría están en bandas de octagonia entonces siempre tenía esa curiosidad de saber qué piensa el aspecto Pedro Mezzone fue el que tuvo con la viola ¿no? ¿eh? Pedro Mezzone fue el que tuvo con la viola sí lo que pasa es que Pedro siempre tuvo apetitos cuicos ¿no? viene de la paraíso con una infancia más o menos sobria y él quería hacer algo ¿ah? entonces se se ligó gente de la paz y tal de barrio y no y era de la turística y era de esto porque tenía trabajo establecido de ganar dinero de ellos lo ganó se casó tiene hijos y no se hizo de allí pero políticamente es más para agafar incluso que la paz y la paz en la paz y la paz y la paz y la paz en la paz y la paz porque tampoco estaban porque ellos no 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 no